el episodio del podcast de hoy está orientado o está dirigido a dos tipos de personas por un lado a curiosos que les gusta descubrir nuevas aplicaciones nuevos nuevas herramientas y por el otro lado amantes de bim amantes de tener los dedos pegados al teclado ciertamente que no son dos conjuntos separados sino que en un momento determinado pueden estar intersectados de manera que puede ser curioso y a la vez te puede gustar bim y moverte con los atajos de teclado que es básicamente lo que a mí me sucede lo cierto es que no es la primera vez que te hablo de este tipo de herramientas en el episodio 151 ya te introduje un complemento para firefox que te permitía precisamente navegar a través de internet navegar a través de firefox o a través de chrome utilizando únicamente los atajos de teclado lo cierto es que te permite navegar muy rápido y en esto voy a abundar en el episodio del podcast de hoy pero no solamente en este tipo de navegación sino también en los nuevos navegadores bueno que ninguno de los que te voy a comentar en el episodio de hoy son nuevos pero que son alternativas lo cierto es que en el mundo del software libre en el mundo del open source hay una gran cantidad hay una gran variedad de herramientas que puedes utilizar que puedes probar y que cubren perfectamente lo que necesitas es más te diría que hay una herramienta específicamente para cada para cada utilidad o para cada uso que tú le quieras dar así en el episodio de hoy entre otras herramientas te voy a hablar sobre bim b soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 180 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry o donde tú quieras hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux ya sea navegando por internet con los dedos o como tú quieras seguro que la encontrarás aquí como todos los jueves me gusta contarte en qué ando metido para que sepas exactamente pues lo que vas a encontrar no sólo en los próximos días sino también en las próximas semanas e incluso los próximos meses así respecto al tema de artículos decirte que durante estas próximas semanas lo que voy a hacer es renovar algunos de los artículos anteriores con lo cual no te sorprendas si ves publicado en redes sociales sobre todo en twitter la actualización básicamente ahora de los complementos para nautilus nemo y caja esto es así porque en paralelo lo que he estado haciendo es actualizar precisamente los artículos de los los artículos perdón los complementos de nautilus nemo y caja y lo cierto es que algo que debería haber sido relativamente rápido algo que no me debería haber costado mucho me está llevando mucho más tiempo de lo que yo esperaba la verdad es que en estos últimos días estoy por bastante torpe y para hacer un cambio de para actualizar un complemento como puede ser el de convertir documentos entre formatos o sea documentos de microsoft office a documentos de libre office pues me está llevando muchísimo más tiempo de lo que yo esperaba lo cierto es que estoy especialmente torpe y eso con todo que he creado una librería para acelerar el proceso bueno pues a pesar de haber hecho la librería para esto todavía me está costando muchísimo el primero de los artículos asociado con el primero de los complementos es uno que te permite convertir de forma masiva documentos de microsoft word o de excel a libre office evidentemente esto se hace con el motor de libre office con lo cual el resultado final va a depender básicamente pues de libre office cuanto mejor haga la conversión libre office mejor va a ser el resultado esto evidentemente no me lo vas a poder achacar a mí ahora qué ventaja tiene de utilizar un complemento para nautilus nemo y caja para hacer la conversión pues la verdad es que si solamente tienes que convertir un documento pues casi que vale la pena que abras libre office y hagas la conversión pero y si tienes que convertir una decena o un centenar pues en ese caso utilizar un complemento como el que te comento pues tiene unas grandes ventajas básicamente porque lo que he hecho ha sido introducir el vaya el paralelismo en la ejecución de los procesos es decir cuando hago la conversión no es una conversión secuencial no voy convirtiendo documento a documento sino que lo que he hecho es convertir varios de manera simultánea va a depender de la cantidad de procesadores y de hilos que tenga tu equipo para que vaya más o menos rápido pero bueno es una una alternativa igual que esto estoy actualizando otros complementos pero desde luego si voy a la velocidad que llevo estos últimos días esto va a ser un verdadero infierno luego por otro lado el siguiente de los artículos que he publicado o que publicaré esta semana dependiendo de cuando lo leas es el primero bueno el segundo de la serie sobre Ansible digo el primero porque en el primer capítulo el capítulo que publiqué la semana pasada es el capítulo de introducción y este es un capítulo en el que ya entro un poquito más a que a trabajar con Ansible no entro en mucha profundidad porque todavía falta un capítulo que lo dedicaré a YAML que es el formato que se utiliza para crear los playbooks y es imprescindible conocer YAML para poder trabajar en ese capítulo pues te explicaré con mucho más detalle cómo funciona YAML y algunos complementos que puedes instalar en BIM por ejemplo para trabajar con más facilidad con con YAML igual que te digo para hacerlo con BIM pues evidentemente también tienes complementos para Visual Studio Code o para cualquier otro editor que se precie eso respecto al tema de los artículos respecto al tema de las aplicaciones bueno esto ha sido un fracaso total por decirte algo respecto al tema de la aplicación que he estado implementando bueno o que he estado sobre la que he estado trabajando mejor dicho es sobre Screen Key de la que ya te hablé en el episodio del podcast del lunes lo cierto es que ha sido un infierno porque lo que solamente iban a ser unos pequeños retoques se ha convertido en prácticamente reescribir toda la aplicación no exactamente porque lo que es el motor que se utiliza para mostrar las teclas que vas pulsando en la pantalla eso lo he mantenido pero tanto las preferencias como prácticamente todo lo he ido cambiando poco a poco quiero decir entraba con un pequeño detalle ese pequeño detalle me llevaba a otra cosa esa cosa a otra cosa superior un método de una clase me llevaba a cambiar la clase completa en fin que te puedo asegurar que he estado todo el fin de semana todo el sábado y el domingo dedicado única y exclusivamente a Screen Key no he implementado todas las herramientas y todas las funcionalidades que quería por ejemplo el tema del atajo de teclado me lo he dejado a medias se puede hacer, quiero decir que al final está preparado para hacerlo pero lo que tienes que hacer es crear tú mismo el atajo de teclado en las notas de este podcast, de este episodio del podcast te dejaré como lo puedes hacer para que en el caso de que utilices Screen Key esta versión evidentemente pues puedas utilizarlo yo en mi caso lo cierto es que me he implementado este atajo de teclado y la verdad es que funciona muy bien probablemente lo verás en los próximos episodios de YouTube donde te verás que utilizo atajos de teclado precisamente para eso para habilitar y deshabilitar la proyección de teclas sobre el teclado y luego evidentemente y tal y como te he adelantado en el tema de los artículos la otra aplicación o las otras aplicaciones sobre las que estoy trabajando sobre es básicamente las extensiones o los complementos para Nautilus la verdad es que como ya te he adelantado anteriormente me está llevando mucho pero que mucho tiempo así que un poquito de paciencia y poco a poco me voy a meter en el asunto bueno, vamos al turrón vamos al tema del episodio de hoy a navegar por internet con los dedos y te preguntarás ¿qué es esto de navegar por internet con los dedos? bueno, básicamente se trata de utilizar los mismos atajos de teclado que tienes para BIM pues utilizarlos con tu navegador preferido ya sea Firefox o Chrome o con un navegador específico respecto a utilizarlo con Firefox o Chrome te recomiendo, como ya hice en el episodio 151 del podcast que te instales el complemento BIMium y de verdad te recomiendo que te lo instales ya sea que vayas a navegar o no vayas a navegar con los atajos de teclado ¿por qué mi insistencia? porque vas a ver que es una experiencia completamente distinta esto de navegar con los atajos de teclado es algo que te va a llamar mucho pero que mucho la atención evidentemente necesitarías conocer algo lo que son los atajos de teclado de BIM pero tampoco es necesario me explico quiero decir que también puedes hacerlo sin conocer los atajos de teclado simplemente conociendo la tecla F la tecla F lo que hace es mostrarte para cada enlace que aparece en la pantalla dos letras o una letra dependiendo de la cantidad de letras que haya dependiendo de la cantidad de enlaces que haya en la página que estés consultando entonces si por ejemplo te aparecen dos letras a continuación después de haber pulsado F lo que tienes que hacer es pulsar esas dos teclas e inmediatamente te llevará a la página evidentemente como te puedes hacer una idea esto es muy rápido porque no tienes que echar mano del teclado o digo del ratón sino que directamente pulsando las teclas te mueves de una manera increíblemente rápida evidentemente si conoces además los atajos de teclado de BIM todavía vas más rápido ¿por qué? porque por ejemplo si pulsas la tecla O te va a aparecer un cuadro de diálogo donde puedes empezar a escribir algo por ejemplo si empiezas a escribir atareado te aparecerá primero el acceso al dominio segundo acceso a las pestañas que tengas abiertas en ese momento tercero acceso al historial con lo cual ya puedes hacerte una idea de lo rápido que puedes ir pero no solamente eso también te puedes desplazar en el teclado utilizando las teclas D para ir hacia abajo y la tecla U para ir hacia arriba o incluso también puedes utilizar las teclas J y K para ir para arriba o para abajo dependiendo de de lo que quieras hacer como ves sobre todo J, K H y L son las teclas que vienen por defecto para trabajar con BIM pero las otras teclas y solamente te he dicho tres que básicamente son O F y U y D bueno a lo mejor son unas pocas más con esas pocas teclas ya podrías navegar perfectamente por internet evidentemente pues necesitas conocer alguna más que en el caso de que en el caso de Firefox pues ya van a ser las teclas de por ejemplo con Alt y el cursor hacia la izquierda navegas hacia atrás y con el cursor hacia la derecha navegas hacia adelante esto es básicamente lo que sería navegar con los dedos en Firefox y es muy parecido con 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 Chrome no te puedes hacer una idea solamente con esto de lo rápido que vas y no solamente esto no solamente es que vayas muy rápido sino que además no te distraes porque estás muy concentrado en lo que realmente buscas en lo que realmente necesitas no vas desperdigado por decirte de alguna manera ahora no solamente puedes hacer esto sino también tienes dos navegadores como mínimo dos navegadores que conozca yo con los que puedes trabajar igualmente con con navegando con los dedos el primero de ellos es Cutebrowser pero sobre este no te voy a hablar nada porque esta se lo dejo o se lo vaya básicamente se lo dejo a Ángel de Ugeek porque seguro que él te va a hablar profusamente sobre este navegador y el segundo sobre el que sí que te voy a hablar es sobre Bimbe Bimbe no lo conocía la verdad es que era un gran desconocido para mí pero hace unas semanas hicimos un podcast con José Jiménez Ángel de Ugeek y yo hablando sobre Telegram y en ese podcast fue precisamente José Jiménez el que nombró a Bimbe yo lo cierto es que no lo conocía como te acabo de decir y me decía probarlo más que nada porque era donde era el momento en el que más metido estaba en todo esto de Bim y claro era algo que me llamaba muchísimo la atención no podía resistirme era algo que necesitaba probarlo de inmediato primer problema con el que me encontré que no había paquete disponible para Ubuntu pero bueno mientras hablaba con José Jiménez y con Ángel preparé el paquete y ahora está disponible en los repositorios para que si lo quieres lo puedes instalar además le he creado un bonito icono que te va a permitir precisamente distinguir Bimbe de cualquier otra aplicación bueno a lo mejor a ti no te gusta pero es lo que tiene al final respecto a Bimbe decirte que es un navegador muy ligero basado en el motor de navegación WebKit y utilizando el 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 framework GTK esta es una de las razones por la que además me decidí a utilizarlo dado que yo normalmente trabajo con el ecosistema GTK se trata al igual que es Bim en pues de una aplicación que es modal es decir tiene diferentes modos de trabajo un modo de trabajo normal como sucede con Bim en el que única y exclusivamente te desplazas un modo de 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 trabajo de introducir datos donde directamente vas a ir a escribir algo por ejemplo si entras en la página de Google lo que va a suceder es que si escribes vas a ir directo a la caja de a la caja de navegación de Google donde puedes empezar a escribir y luego por supuesto tiene también la línea de comandos donde también puedes escribir tus cositas o sea que como ves tiene todas las características del funcionamiento que tiene Bim esto tampoco te tiene que echar para atrás porque igualmente tienes la tecla F que lo que te va a permitir es fácilmente navegar a lo largo de cualquier página desplazándote básicamente utilizando los números que aparecerán junto a cada enlace con lo cual navegar es increíblemente rápido y práctico vaya simplemente F seguido de del modo o sea seguido del 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 número a donde quieres ir que vendrá a ser básicamente un enlace en el modo normal como te digo básicamente si escribes dos puntos entras directamente en la línea de comandos si escribes GI vas a ir al modo input y luego utilizando las teclas O abres una caja O mayúscula puedes ir directamente a la URL donde quieras navegar luego con control O y control I vas hacia adelante y hacia atrás y no solamente esto sino que además funciona súper pero súper rápido no te puedes hacer una idea de lo rápido que va me imagino que como evidentemente no tienes ningún complemento porque no lo vaya básicamente hasta donde yo sé no te permite esta posibilidad funciona muy bien funciona muy rápido el inconveniente básico pues como todo para ir más rápido tienes que invertir un tiempo un tiempo en conocer los atajos de teclado los atajos de teclado que te van a permitir precisamente eso ir más rápido ¿qué sucede? que esto mismo también lo puedes aplicar con Firefox si en Firefox te aprendes sus atajos de teclado que los tiene pues también vas a ir muy rápido no tan rápido como con esta aplicación pero sí también muy rápido desde luego si no conoces Bing Bay yo te la recomiendo te la recomiendo por lo menos que la instales la pruebes o por lo menos te diría que instales el complemento de Firefox y te darás cuenta de las posibilidades que te ofrece esto el punto de vista completamente distinto que te surge cuando empiezas a navegar utilizando atajos de teclado que puede parecer una contradicción esto de navegar sin utilizar el ratón o sin utilizar una pantalla táctil pero va mucho más rápido vaya básicamente es lo mismo que sucede cuando escribes o cuando trabajas con BIM desplazarte es mucho más rápido que utilizar el ratón al final el ratón es algo impreciso para acertar en un enlace pues tienes que dar en el sitio correcto no vale con dar al azar así que en fin bueno básicamente era esto así que yo te recomiendo que pruebes cualquiera de los tres si no tienes mucha confianza prueba únicamente BIM perdona prueba únicamente BIMIUM el complemento que puedes encontrar tanto en Firefox como en Chrome y si te gusta más pues dedícate o bien a CUTE Browser pero para eso deberías de escuchar el episodio del podcast de YouGeek que creo que todavía no lo ha publicado o escucha o perdona o prueba BIMB la verdad es que cualquiera de estos te va a impresionar respecto al tema de BIMB comentarte una cosa adicional también como sucede con BIM tiene su configuración y lo cierto es que por ahora no me he metido mucho en la configuración porque me da miedo me da miedo que me suceda lo mismo que me ha sucedido con BIM que al final dedique una parte importante del tiempo a configurarlo y dejarlo exactamente como a mí me gusta pero bueno esto son pequeños detalles que habrá que ir puliendo con el tiempo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast en este sentido te dejo los enlaces a Evox y a Apple Podcast para que te sea mucho más sencillo pues darle un me gusta o lo que tú conseguir al final la única manera de dar a conocer el podcast de dar a conocer este proyecto es pues a través de tus me gustas y a través de tus comentarios es la manera de crecer de forma orgánica sin pagar un duro en ninguno de estos dos servicios recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y espectaculares podcasts te puedes suscribir a esa fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y contenido siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y navegando con los dedos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes